Hola mis hechizadas y mis hechizados vamos a ver el tarot erótico para las personas de signo arias vamos a ver cómo se ve este tarot picante si no te gusta esta dinámica hay más opciones en mi canal y de otros colegas por si no te gusta este formato erótico vamos a ver qué pasa con arias haz de aire, bueno haz de aire siento que estáis super mental arias estoy poniéndole paño frío a las cosas sí, sí veo que hay alguien que tiene ganas sí veo que hay alguien que tiene intenciones contigo pero esto es como algo que recién se está como manifestando la persona no está por seguro, mira esta persona, no sé, me está llegando esto te tiene la lista de contactos del teléfono tiene más opciones, es una persona, es un mujeriego o una coqueta pero está ahí planeando, ya lo que más le gusta de ti es tu rostro, es tu cara, ya está esperando que se unan todos los astros para utilizar su artillería mira, esta persona quiere satisfacción física contigo sí, no le importa que tú ya tengas mira, aquí dice, aquí puede ser un poco fuerte esta persona que te tiene ganas no le importa que tú tengas hijos o que tengas familia quiere cumplir ciertas fantasías contigo mira, esa es la verdad qué quiere qué quiere, pero siente que si te dice al tiro las intenciones te va a espantar porque estás en un periodo, según esta persona como analizando bien con pinza qué tener y qué no tener ya, está siendo analítica o analítico mira estás dispuesta a tener a darte al amor aquí dice al amor porque tú ya sufriste por alguien y quieres que que esta persona también se dé cuenta el pedazo de hombre o el pedazo de mujer que perdió aquí hay una temática con alguien que no te valorizó ya, y que inclusive puede ser que inclusive tienes una relación y sentís que tu marido o tu señora no te valoriza entonces te gustaría que esto se diera vuelta un poco la tortilla y pasar a esta situación mira sí, que se arrepintiera mira, se arrepintiera que esta persona la embarró con, no sé por no haberte valorizado por haber elegido otras opciones en fin ya, mira y aquí es lo que se te produce como oportunidad del destino ya, la oportunidad de decir mira Arias quieres vivir esta realidad o de separada o de tener un marido o una señora de adorno que no te valoriza o de pareja de adorno que no te valoriza y avanzar con alguien futuro y que te sientas como la actriz protagónica o sea, que es tu vida se ponga mucho más viva más dinámica y no tan rutinaria porque esa persona no te valoriza o porque todavía está ahí como te dejó como marcar esa relación habla de que se te va a presentar esta oportunidad esta persona te tiene en los contactos de teléfono o en los contactos de messenger o facebook o algo por el estilo y a esta persona no le faltan opciones lo que más le encanta es tu rostro y piensa que eres eres de todo su gusto ya pero esta persona no puede llegar y plantártelo y decírtelo porque piensa que tú vayas a salir corriendo ya y bueno yo creo que tampoco se equivoca porque estás en una especie de periodo de que estáis siendo racional pero no es porque no quieras amor sino que no quieres volver a involucrarte con algo que te arrepientas ya entonces aquí está hablando de una oportunidad o una oportunidad nueva con un hombre o una mujer súper atractivo súper atractiva que es profesional que es profesional o sabe ganarse su dinero que no le faltan opciones y que tú la vayas a conocer en tu lugar de trabajo o en la sociedad o sea como en el ámbito social corrijo o y desde ahí todo se va a ir dando inclusive a lo mejor justo vas a hacer un trámite y conoces a esta persona ya y una cosa lleva a la otra entonces aquí te está hablando de que vaya a coronar con esta posibilidad de que tu vida se vuelva mucho más chispeante mucho más mejor porque esta persona recuerda te tienen tus contactos él lo tiene en su contacto de teléfono con sus datos y todo el tema esta persona se pasa se pasa fantasías importantes ya contigo sí mucho está esperando el momento preciso la ocasión precisa para que se dé esta situación y aquí puede estar entre un géminis o un capricornio también podría ser un libra o un virgo ya más o menos esa es la tendencia aunque tómalo como referencia tienes miedo tienes miedo a caer en el amor y de una otra manera no lograr la valorización que debe darte la otra persona entonces hay alguien que si fantasea contigo quiere tener la conquista le encanta tu rostro o como tu esencia tu sex appeal pero está con esa dinámica ese cuestionamiento ya está esperando el momento idóneo bueno Aries me decido que estén muy bien que estén muy bien ¡Gracias!